Chiquiquiquibun alabito en ba! Chiquiquiquibun alabito en ba! Chiquiquiquibun alabito en ba! Alabido! Alabado! Eso! Por ahí estamos! Hoy vamos a continuar para ella y para toda su gente hermosa que por aquí esta noche seguimos trabajando esperemos que se sigan divirtiendo esto es la PIDOS! ¡Vámonos dice! Hermano Cayo Oralei está rodeada tu casa Hermano Cayo Oralei está rodeada en tu casa Sonidos de las manos tuyos porque ya no hay mi escuela así le dije a mi hermano para que hiciera confianza y 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